Sí, sí, el segundo día de las pruebas, chicos bastante interesantes, especialmente la categoría que estoy buscando en la 2004 para que aporten lo que es su 18 en el primer equipo. Profesor, ¿qué conclusiones? ¿Hay material? ¿Hay talento? ¿Hay gente para pulir? ¿Qué ha sacado hasta el momento? Hay chicos con talento y hay chicos que tienen que trabajar, porque me parece que en estos dos años se ha perdido, la categoría 2002 se ha perdido en estos dos años de pandemia, me parece que no han hecho nada, entonces la misma pandemia ha permitido eso que no haga nada, y falta definir y falta, como tú dices, pulirlos para que puedan integrar el primer equipo. O sea, se nota que el no haber tenido actividad física ha afectado, en este caso, a los chicos de esa categoría, ¿no? Sí, sí, ha afectado, porque el mayor grupo que tengo en la convocatoria es categoría 2002, 2001, hasta la categoría 2000, entonces que ya no aportan como sus 18, sino como gente ya de experiencia en el grupo que uno quiere, ¿no? Entonces ya tiene que lidiar con gente ya de rankeada en ese grupo, ¿no? Pese a eso, profe, entiendo que el trabajo tiene que enfocarse mucho más, ¿no? Esa parte técnica, táctica, que seguro les falta todavía. Sí, sí, me parece que tenemos muchas academias de fútbol, no quiero ir en contra de ellas, ellos sabrán qué tipo de trabajo hacen, pero me parece que a los chicos les falta bastante trabajo táctico y técnico, ¿no? Sí, profe, en cuanto al equipo en sí, ¿cuál es la columna vertebral? ¿Tiene nombres que de repente van a sostener el plantel este año? A ver, de la columna vertebral, me parece, todo lo que me han indicado los dirigentes, queda el mismo equipo del 2020, estaba incluido, pues, Eric Neira, con los nombres que me acuerdo, ¿no? Eric Neira, Lamona Valdivia, Nicolás Obando, Perico Martínez, estaba en el grupo también Martín Meléndez, estaba Christian Farfán, Ángelo Álvarez, por citar algunos nombres, ¿no? Ellos jugaron el primer partido en ese entonces, entonces, por lo tanto, me parece que están ligados, habría que ver y definir, pues, con el señor Alberto Lazo, quiénes son realmente los que pertenecen a la institución.